¿Has escuchado de los beneficios del incienso? ¿Sabes por qué era uno de esos aceites o de esos elementos que le regalaron a Jesús? Hoy te voy a platicar cómo yo utilizo el aceite de incienso o en su nombre en inglés se dice frankincense. Este es el incienso y en este aceite también tenemos la ventaja que viene en nuestra línea vitality o plus entonces también puede ser un suplemento para nuestro cuerpo. Yo lo utilizo de estas maneras y muchas más. Una es lo puedes poner en tu difusor y es un aceite que me ayuda mucho a meditar. Si estás, por lo menos para mí, este es un propósito de este año 2021, aprender a meditar. No soy una persona que lo hacía y estoy empezando a tener esta rutina. El incienso me está ayudando. Entonces puedes ponerlo en tu difusor si haces yoga, si te gusta meditar, si te gusta tomarte este tiempo para ti, para estar como concentrado en tus pensamientos, en tus ideas, como interiorizar mucho. Este aceite te va a ayudar. Este aceite te ayuda a conectarte con la tierra, a poner tus pies en la tierra. Entonces, bueno, esa es una de las formas que las utilizo, por supuesto, en mi difusor. También me apoya si quiero conciliar el sueño. También he visto que son de los aceites que me apoya. Entonces siempre lo pongo en mi mezcla de el sueño, pero es un aceite que utilizo muchísimo en mi piel por sus beneficios. He aprendido a conocer los beneficios del incienso poniéndomelo en mi piel y observando todo lo que ha mejorado la condición de mi piel. Lo pongo en mi suero facial, lo pongo en mi crema. La verdad es que, híjole, ayuda muchísimo pues con las líneas de expresión. ¿Por qué no? También el incienso he notado que me ha ayudado a recuperar el color uniforme de mi cara, pero es un aceite que me fascina porque también lo he ocupado con mis hijos y es un aceite muy noble. Tengo uno de mis hijos que tiene dermatitis nerviosa y pues como un apoyo a sus emociones, espero también a su piel, se lo pongo en su roloncito tal cual para apoyar su piel y nos funciona muchísimo. Apoya muchísimo. Como les diré, son de estos aceites que nos ayudan a recuperarnos. Me encanta. Además de que huele delicioso. Puedes hasta ponerte una gotita en tu mano, activarla, olerla. Y bueno, he tenido personas que cuando están teniendo mucha ansiedad o mucho estrés, te puedes poner una gotita de tu incienso Vitality Plus abajo de tu lengua de esta manera sublingual y también te va a ayudar a tranquilizarse más rápido. ¿En dónde más utilizo el incienso? Bueno, el incienso, si no lo sabes, está destilado de la resina y normalmente el incienso se trae de Oman o de Yem. Esa es una de las ventajas o esa es una de las cosas que más me enamoró de John Living, que tienen sus granjas y que de ahí tienen este aceite. Este aceite viene dentro del kit de inicio. Entonces es un super plus tenerlo. Son de tus consentidos, si lo quieres ver en tu rutina de belleza. Este aceite te va a ayudar a tener una piel radiante como tal. Yo lo he visto por tres años y no me puede faltar. Otra de las maneras que he utilizado el aceite de incienso y que he notado que les ayuda mucho a mis hijos es cuando están así como que, que tienen así como que están batallando con alguna gripita, pero sobre todo cuando viene con un poquito de, que están así, que se acuestan y empiezan así que no pueden dormir porque están así y así y así. Entonces lo que hago es que me pongo unas gotitas en mi mano, me pongo aceite portador. Yo utilizo este de John Living, que me encanta, es el B6, pero si no, cualquier aceite de coco o de almendra, me pongo unas gotitas y les froto en el pecho y la espalda. Y no saben cómo para, para tal cual. Y también, en mi caso, yo me hago unas cápsulas, unas cápsulas vegetales y le pongo un poquito de incienso y un poquito de tomillo, que esos son los que yo he notado que me apoyan muchísimo para cuando estoy padeciendo de eso. Y listo. Así es que ha sido una belleza. Si tú estás buscando fortalecer más tu sistema inmunológico, el incienso, una gotita de incienso en tu Ninsha Red, que es la bebida, que también viene a una prueba en tu kit de inicio. Y si no sabes qué es el kit de inicio, por supuesto puedes encontrar aquí en este mismo canal el kit de inicio de México, el kit de inicio de Estados Unidos. Cada país tiene su kit de inicio y es la mejor manera en la que tú puedes comenzar con los aceites. Pero como te decía, una gotita en tu Ninsha Red apoya muchísimo tu sistema inmunológico. Así es que también. Y por último, este aceite, por supuesto que está en mi rolón que te he contado, que me pongo todas las noches del sistema inmunológico. Mi rolón que se llama Escudo. Y con eso yo fortalezco mi sistema inmune y lo pongo en plantas de los pies. Entonces, este aceite que se llama, acuérdate en inglés, frankincense o incienso, tienes que convertirlo en tu mejor amigo. Porque de verdad es un plus tenerlo en nuestro kit de inicio. Pronto nos vamos a ver con más recetas. Si te gustó, solo dale like. Y nos vemos bien pronto con más tips. Y siempre buscando la finalidad de que quites un químico y un tóxico de tu día a día. Y por qué no, con el incienso puedes quitar muchísimos de tu rutina de belleza. Bye.